Nos va a separar el amor de temor y juntos no podemos Nos seguiremos amando por separados que estemos Pero al final del camino se ve que nos encontraremos Todos los presentes vivan, ustedes entienden de amor No encuentro nada mejor para ofrecerles este día Y aquí les dejo por nada, mi amor en una tonada Bueno, muy bien, señores, la Tornada Cuyán está presente Ochoa Duo, vamos a brindar un fuerte aplauso a esta primerísima guitarra Promesa del folclore cuyanos 17 años, Agustín Ochoa, señores Fuerte el aplauso Y bueno, se dice que el folclore es aquello que se transmite de generación en generación El papá de Agustín, Julio Ochoa, arriba el aplauso Ellos son el dúo Ochoa Duo, para que ustedes se les grave Bueno, muchísimas gracias, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos, señora? No, le vamos a pedir un tema más, me imagino